Tenemos que preguntar, ya hemos visto que tu papá está bien, ya está dado de alta, está en su casa. ¿Cómo está siendo la recuperación, Gloria? Pues está siendo bastante buena, mejor de lo que parecía. Un dolor además que es increíble porque al final se ha partido el húmero y es un dolor inmenso e intenso. Pero bueno, bien, ya sabemos que mi padre además es fuerte y puede con todo y nada, es genial. Ahí estábamos cuidándole. Gloria, a la gente le sorprende que Ordeo Alcano estaba en el metro. ¿Qué pasó exactamente? ¿En qué momento estaba? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no puede ir en el metro? ¿Qué pasa con el metro? Oye, el metro es mucho mejor que ir en coche en el tráfico de Madrid, ¿eh? No, pero porque le pillaba al lado una parada y ahí no había taxi donde estaban ellos y ya está, entonces lo cogió. Y bueno, la mala pata que fue de lo que pasó de las escaleras mecánicas y el parón. Y entonces pues al caerse la gente encima pues cayó con el hombro y se hizo daño. Pero bueno, que el metro lo cogemos alguna vez, lo hemos cogido todos y no pasa nada, el metro es maravilla. Y el mal gusto, ¿no? O sea, hubo el mal momento que lo pasaste. Sí, bueno, a ver, evidentemente es un susto, no te lo esperabas y de repente da más impresión el cómo estaba y la postura a lo que luego ha sido. Porque al final luego pues ha sido más leve de lo que parecía, no hay que operar, está el hueso limpio. Entonces, bueno, pues ahora un poco de recuperación, lenta, con el cabestrillo y poco a poco. ¿Tiene que hacer algo, una terapia para recuperarse? ¿Tiene que hacer algo? ¿Tiene que volver al hospital? Sí, bueno, claro, ahora tendrá revisiones en un tiempo y luego además, luego tendrá fisio y tiene que ir poco a poco. No hay operación que se tenga que volver a hacer ni nada, ¿no? No, de momento no. ¿El ánimo de él cómo es? Bueno, él está bien, está gracioso, está con una alegría, no está deprimido, no está decaído, así que bien, bien, bien. Bueno, esa recuperación va en marcha, en camino. Todo genial. ¡Gracias!